Vamos a ver que es lo que hacemos por acá, vente aquí cochecito, ay, ay, ay Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Estamos aquí de vuelta en lo que es Asfalcito 9 listos para nuestro sufrimiento diario Primero, primero a sufrir con lo que es el evento del Grand Prix Con los 20.000 autos que ya tienen 20.000 estrellas y yo nada más lo tengo a dos Vamos a checar como estamos ahorita, ok, estamos en el puesto número 2, ok No estamos para nada mal considerando la competición que tenemos Pero te apuesto que es porque ninguno de los porquerías Wells ha jugado ahorita Vamos a checar rápidamente como estamos los tiempos, ok, puesto número 5 Entonces, muy probablemente, si, vean nada más eso ¿De dónde voy a recortar esos milisegundos? Y nada más no tengo a dos estrellas, hermanos Bueno, ok, no hay ningún problema, vamos a hacer una carrera en práctica Nada más para que vean cuál es mi ruta, o cómo es que le uso yo para mejorar los tiempos Porque quizás a mí no me va a servir, pero muy probablemente a ustedes sí les va Pero que te sirvió bastante bien para ganar un chorro de puntos en esta hermosa ronda Vamos a hacer esta pequeña carrerita empezando con nuestro hermoso Volkswagen W12, ok Lo primero que hago es avanzar, vean eso, cómo sale dispararse desgraciado Freno de rapito, frenito otra vez, alinearnos y pa' fuera, ok Freno una vez, freno dos veces, giro de 360, freno, ok, freno, freno, freno Para completar lo que es el shockwave, dar la vueltecita acá, giro forzado, ok Aquí nuestro hermoso Kirill debió de ser del otro lado Rayos, debió de ser del otro lado Ay, bueno, ya perdimos demasiada velocidad Pero bueno, debía de hacer el giro de 360 realmente a la izquierda Pero al menos, digamos, tan mal, tan mal no estamos Ok, ahorita sí a salir con nuestro impulsito de nitro Vamos a repetir esa carrera para esta vez hacerlo súper mejor, sí Porque, bro, salió el giro al lado contrario Ok, vamos a repetir esa bella carrerita del Grand Prix Ok, salimos hacia adelante Tomamos esa desgraciada botellita de nitro Frenito, 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 frenito Freno, ahorita sí, salir disparado Derecho, freno uno, freno dos Dar nuestras bellas vueltecitas Freno, deja de girar Ok, dar aquí nuestra salida con nuestro impulso Girito forzado que no salió bien Nuestro giro que esta vez sí me gustó como salió Pero bueno, perdimos demasiada velocidad en ese tercer giro Que no quisimos que diera lo que es el porquería auto No, ahí debe de dar uno máximo dos giros Pero más no debería de ser Ok, vamos a dar aquí nuestra bella vueltecita Freno y nitro Lo importante, algo muy importante que deben de hacer todos ustedes Al momento de dar lo que es una vuelta O sea, para salir de una curva Es apretar, o sea, después de una curva Mientras estás haciendo drift Tienes que apretar el freno Para salirte de lo que es el drifteo Y después de apretar el freno para salirte del drifteo Ahí sí le aprietas el shockwave Porque si estás drifteando Y utilizas lo que es el shockwave Sin cancelar antes el drift Vas a perder demasiada velocidad en aceleración Y brother, eso, eso En multijugador es bastante importante Y lo mismo para los eventos así de tiempo Como lo que es el Grand Prix Como lo que son los eventos por tiempo limitado Brother, te va a ayudar mucho esta técnica Frenar antes de salir O sea, antes de salir con shockwave Frenas para cancelar tu drifteo Y sales con shockwave Esa es la manera correcta Ok, pues vamos a ver Qué es lo que podemos Si es que podemos aplicar esos conocimientos En el video multijugador Que estamos ahorita en lo que es la liga leyenda Y eso ni significa nada más Sufrimiento Pero del puro Ok Bueno, es Ghost Sleep Stream Así que no deberá haber ningún problema Vamos a agarrar primero Nuestros cochecitos Bueno, me dijeron que utilice Lo que son autos de bajo rango Y sé que me quieren hacer sufrir Así que vamos a agarrar Nuestro cochecito de bajo rango Empezando con el Icona Vulcano Titanio Bueno, ese auto Es un auto de bajo rango Pero con una velocidad máxima cochina Así que Muy probablemente nos ayude Esperemos que sí nos ayude Pero Vamos a estar sufriendo Ok Es un Bugatti Chiron Un Un trío Nemesis Tenemos otro Icona Vulcano Ferrari FXXK Ok Nosotros que es un mapa Bastante aceptable Lo más probable es que el Bugatti Chiron gane Pero quién sabe Aquí en Asphalt 9 Las cosas pueden suceder Para sí Por sorpresa Vamos a ver ahorita Sí a salir Con nuestro hermoso coche Sí Icona Vulcano Aprovechando lo que es el Nito Infinito Ahorita sí Vámonos para delantito Vamos a agarrar todo lo que es nuestro Shockwave De todas maneras Van a empezar a arrebatar Pero ahí está ahí El desgraciado No Te salgas Uy Eso es algo que a duro De lo que es este porquería Icona Vulcano Titanium Es lo que es Su gran manejo Es algo precioso Y tiene una velocidad Más en igual Entre comillas Bastante aceptable Uy ¿A dónde te me estás llenando Cochecito? ¿Dónde te...? Uy Dobla No Icona Vulcano Titanium Yo que estoy grabando Lo que es tu manejo Y me haces eso Bueno en realidad Sí Ese es el porquería Que se buguió Ay Dios mío Ay pues Pues bueno Vamos a determinar Lo que es esta bella Carrerita Bro Ya estoy empezando A tener lo que son Esos Esos flashbacks Del multijugador pasado Bro ¿Por qué me haces esto Gameblof? Bueno al menos Vamos a recuperar Algunas posiciones Creo efectivamente La velocidad máxima Nos está ayudando aquí Vente para aquí Vente para aquí Ay 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 Te rebasamos mi Ferrari FXXK Vámonos ahorita Así para adelante A ver si es que robamos El sexto lugar Por lo menos Ay Dios mío Las cosas que suceden Aquí en Asphalt 9 De veras Compañeros Esto Esto es Es algo Es una vivencia diaria mía Ay Dios mío Pero bueno Ya terminamos esta primera carrera Sé que lo podemos hacer Menos 20 puntos Sé que lo podemos hacer mejor Sé que lo podemos hacer mejor Ay 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 Dios mío Gameblof Gameblof ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Me haces que se me buguee mi auto? Ay Dios mío Y más Más autos Más cucarachas Ah bueno Nos tocan un mapa Relativamente Fácil Vamos a ver si esta vez Si con a Vulcano No te me bugueas No te me sales Fuera de la pista Ay desgraciado coche Vamos ahorita si aprovechar lo que es el letro infinito Y ahorita si Flotty Dar la vueltecita No Es más Desgraciado coche ¿Por qué me estás haciendo esto? Gameblof Las físicas se están fallando ¿Por qué? Ay Dios mío Bueno vamos a ver Que es lo que podemos hacer aquí Dar nuestra bella vueltecita Ok ahorita Es salir con este impulsito Agenito Esa cucaracha o spider Dos cucarachas Bueno la cucaracha o spider Y lo que es esa otra cucaracha Ok vamos a salir aquí Con nuestro giro forzado No dio el giro forzado ¿Por qué haces eso Gameblof? Cuando necesito que Que las físicas jueguen a mi favor Tú no lo haces Hola cucarachita Adiós cucarachita Y ahorita si Vámonos para adelante Mi viello Bugatti Chirona Y de ahí No vamos a dejar Que nos robes el primercito Lugarcito Vamos a ver Bueno probablemente si no los vaya a robar Es un coche bastante roto Ok vamos a dar aquí Nuestra vueltecita Ok 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 No 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 Uy creí que era Brother Eso me pasa No estaba viendo la pista No estaba viendo la pista Estaba viendo lo que es Mi duración de nitro Ay se me olvidó Que no Que yo creí que era la que iba Hasta más adelante No vamos a dejar Que un cucarachita nos gane No vamos a dejar Que un cucarachita nos gane No vamos a dejar Que el cucarachita nos gane No 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 Ahí está Segundo lugar Segundo lugar Brother en serio Estaba viendo lo que es La parte de atrás De mi cochecito Creí que era la pista En la que tenía que seguir derecho Y bro Las cosas que suceden En el oxugusto Está en el primer lugar No importa Al menos al menos Honestamente llegamos Y le ganamos hasta el Chiron Perfectísimo De todos los autos clase S De bajo rango Siento que el icona Vulcano y Titanium Es el más usable Más que nada Nuevamente lo digo Por su velocidad máxima Digo No vas a encontrar Una velocidad máxima Comparable con la que tiene Este vehículo Con otros vehículos En clase S O sea Estamos hablando De bajo rango Normalmente te los encuentras A 380 370 375 Este es normalmente El rango de velocidades De máximas Que te encuentras En lo que son Autos de clase S De bajo rango Pero este desgraciado Más de 400 y algo Kilómetros por ahora No 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 Está Está cochino Ok Vamos a esperar A alinearnos Ahorita Así Vamos a salir Con nuestros Kiritos Uy 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 Ok Ok Salimos bastante bien Vamos a darnos Aquí nuestra bella Vueltecita Bro Son puros triones Nemesis Eso que tenemos Ahí hasta delante Uy 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 No te salgas Cochecito Ay Dios mío Es un reguero Esa porquería Y un Bailey Blade Un zapatito Ok Vamos a dar Nuestra bella Vueltecita Por acá Ok Otra vez Nuestra bella Saltito Bello saltito Por acá Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Haciendo frente a Coches de alto Rango Con nuestra Trincona Vulcano Titanium Cochecito Clase S Inicial Vamos a dar Aquí nuestra bella Vueltecita Con nuestro impulso De nitro Ok Perfectísimo Vamos a dar Aquí entonces Que es lo que podemos hacer Nuestro saltito Ok Perfectísimo Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Acá Recubrar un poquito De nitro Recubrar un poquito De nitro Ok Perfectísimo Bro En serio Vamos a llegar En tercer lugar Llegamos en tercer lugar Con un cochecito Clase S De bajo Rango Bro Quiero ver Eso Los triones Némesis La verdad Su velocidad Máxima Respetable Si es que tienen La oportunidad De maxear su trión Némesis Háganlo Y van a ser Pero inmediatamente Competitivos En multijugadores Competitivos En multijugadores De slipstream Y bueno Igual pues Si es que Digamos Te sale una tercera mano Probablemente Si igual En multijugador Normal La primera Desventaja Del trío Némesis Más que nada Es lo que es Su manejo Porque Bueno Su manejo Y lo que es Su nitro Porque luego ¿Cómo le vas a hacer Para defenderte Cuando pierdes Demasiada velocidad Pero que viene Un Chiron Ahí detrás de ti A 20.000 kilómetros Por hora Listo para derivarte No, no, no Pero al menos Le ganamos Un Coniceg Reguera 6 estrellas Un Bailey Blade Igual 6 estrellas Bro Está roto El icona Vulcano Titanium Vamos a seguir Lo que es La siguiente Carrerita Ok Aquí hay Una selección Bastante peculiar De vehículos Ok En un mapa De velocidad Máxima Muy probablemente El Bugatti Chiron Nos gane Y probablemente Igual el Coniceg Reguera Si es que no la manquea El Coniceg Reguera Probablemente Tengamos Probablemente Ya lleguemos En lo que es Segundo lugar Así que vamos a ver Si es que no la manquea Por favor Yo no necesito Manquearla Vamos Bugatti Chiron Necesito que te vayas Desde adelante Para que me des Más nitro Desgraciado Brother Ahorita Se acaba de morir Ahí Ok Vamos a dar Aquí nuestra Vueltecita Ahí el desgraciado Bugatti Chiron Brother Esos son los Light and Hypersport Brother Eso va a estar feo Va a estar feo Ok Vamos a salir Ahorita Si con nuestra Vueltecita Y chocar Ok Eso Igual estaba planeado Estaba igual planeado Vean como vamos a robar Ahorita lo que es Brother Ahí vienen los chirones Vienen los desgraciados Chirones Ok Vamos a dar Aquí nuestra Vueltecita Ok Brother Ahorita Se acaba de morir Ese que estaba justo En frente de nosotros No debe haber ningún problema Aún estamos en una posición Bastante competitiva Estamos en cuarto lugar Pero considerando Los demás desgraciados Autos sucios Que tenemos justo Delante de nosotros Honestamente No lo veo Como una mala posición Vamos a darnos aquí nuestra Vueltecita Ahorita si Salí con nuestro Impulsito de nitro Y ahorita si Velocidad En el airecito Vamos a ver por acá Ay no 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 Chocas Ok ok Lo hicimos bastante bien Lo hicimos bastante bien Vamos a dar aquí nuestra Vueltecita Vueltecita Para la rectita final A ver si es que robamos Una posición por acá No robamos posiciones Brother Esos autos Bro Como vamos a ganar Contra eso Que auto es El Lycan Hypersport Efectivamente El bucate chiron Y otro Lycan Hypersport ¿Será que debemos utilizar El Lycan Hypersport? Bueno no Creo que ya nos agotamos Ahorita lo que es Las porquerías gasolinas Del icono Vulcano Titanium Así que muy probablemente Si podemos utilizar Esos vehículos Pero el Rairstar Con Speed Es una lástima Es una lástima Que no lo tengan más estrellas Como me gustaría Manejar este vehículo Bueno ¿Saben qué? Honestamente lo podemos hacer Vamos a manejarlo De una sola vez A ver si es que Podemos hacer algo Con nuestro cochecito Clase S Rango 3174 Te voy a decir una cosa A todos ustedes Si es que llegamos En cuarto lugar Para arriba Yo lo voy a considerar Una victoria Ay brother Un F5 Ay Dios mío Ay ok ok Eso 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 Va a estar feo Va a estar muy feo Ok Vamos ahorita Si a salir Con nuestro bello Tycoon Speed Y a robar Lo que son Los primeros A todos Supuestamente debe de ser Un auto eléctrico Pero le cuesta mucho acelerar Porque nada lo tenemos Actualizado al 100% Ay pero al menos Al menos Al menos Es medio disfrutable Este porquería cochecito Ok vamos a dar aquí Nuestra huella vueltecita Vamos a salir aquí 360 Simplemente porque ponemos Nada más para ganar Un poquito lo que es de nitro Y por qué no nos contó Ese segundo girito Desgraciado Ok vamos a dar aquí Salir con nuestro bello Impulsito Ok Girito Forzadito Eso es Y ahorita si Salir para adelantito Bello adelantito Bello adelantito Siempre para adelante Nunca para atrás Ok vamos a dar aquí Nuestro bello saltito Otro saltito Vamos por acá Brother Estoy conduciendo Pero requete lento Ese coche a una estrella No es tan bueno Ok vamos a dar aquí Nuestra huella vueltecita A salir ahorita si Con la tipusita de nitro Ok perfectísimo Ahorita si nos viene Lo que es otra Vueltecita por acá Esa vez no irme para adelante Como me pasó a la vez pasada Brother Está perdiendo Demasiada velocidad Y eso no me gusta Ok vamos por acá Como dije Aquí llegar en cuarto lugar Realmente esa es Una victoria para mi Y si llegamos ahorita En lo que es tercer lugar No hombre pero súper bien Vamos a ver si es que lo robamos No No llegamos en tercer lugar Pero al menos llegamos En cuarto lugar Y como dije Este vehículo Perdimos puntos Me parece excelente Pero vean esos rangos Cuatro mil Cuatro mil La verdad lo hicimos Bastante bien Siento que lo hicimos Bastante bien Y vamos ahorita Si con nuestra siguiente Carrerita Ay mi trio Nemesis Es una lástima Realmente que no Que no le he dedicado Tiempo para actualizar Lo que es este vehículo Me pierdo lo que son Las casas Y cuando están las casas Yo ni siquiera Digamos le presto atención Aun cuando ya las vi Debo le mejorar Mi trio Nemesis En serio Eso creo que va a ser Mi próximo enfoque En Asphalt 9 Mejorar mi trio Nemesis A máximas estrellas Porque no puede ser posible Soy un jugador De la beta Y aun así No tengo mi trio Nemesis Al máximo Ay las cosas Que suceden corredores Pero vamos a ver Si es que podemos Hacer algo con ese Bello cochecito Aunque sea A unas dos estrellas Que nos hacen falta Vamos a ver Ahorita si Uy buen mapa Ok buen mapa Ahorita si Mi bello trio Nemesis Necesitamos lo que es Su hermosa aceleración Ahorita Eso es Vamos a frenar Porque necesitamos Lo que es el saltito Aquí Bello saltito Ay no 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 Te saltes esa rampa Eso es Vamos ahorita si No te saltes Esta rampa tampoco Bello trio Nemesis Así es como me gusta Que te comportes Queridísimo cochecito Y yo sepa El trio Nemesis Se mira real Es un auto prototipo O sea Ya lo que te anunciaron Miles de veces Así como el Devil 16 Pero jamás ha salido Es por lo menos Que algo Si que yo se Un recuerdo así Medio borroso Pero igual Se que es un auto De fabricación americana Como los Henisei Eh bueno Sea lo que sea Este cochecito Va pero super mega rápido Y vean eso Incluso Aunque le hacen falta Dos estrellas Para estar al máximo Y ni siquiera Lo tengo actualizado Hacia el 100% A las 4 estrellas Que tengo este vehículo La verdad Está dando lo que es Una muy buena Una muy buena Carrerita Ahorita Que vamos a hacer Ahora eso si El derrape No le hace muy bien Al vehículo Y tampoco Lo que es el Nitro Pero en serio Aunque por muy malo Que tenga el Digamos el Nitro Este vehiculito Nada se le compara Al porquería Countach Ese coche Con solo 14 puntos De Nitro Eso es Eso es Maldad Gameloft Ay pero al menos Llegamos en lo que es Primercito Lugarcito Vean eso Cuando un última RS máximo Se sería La velocidad máxima De ese cochecito Simplemente no se compara Con nada Ok Vamos ahorita Si empezar Esta vieja carrerita En el Caribe Y esto no me va a gustar Esto no está bonito Esto no está bonito Para nada Va a ser una carrera Sufrida Muy bien sufrida Ay 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 ¿Por qué nos toca El mapa del Caribe Game? Ya lo tengo dicho 20 mil veces Cada que pones Este mapa Pierdo neuronas Vamos a dar Aquí nuestra vieja Vueltecita Ok Vamos ahorita Si a salir Hacia delantito Ay bro Todos están robando Lo que es mi Nitro Vamos a salir aquí Con nuestro Porque este auto No tiene simplemente Eficiencia de Nitro Ok Vamos a dar aquí Nuestra vueltecita Perfectísimo Y ahorita si Girito Alinearnos Ahorita si Para aquí Necesitamos Lo que es nuestro Impulsito Vamos a dar Aquí nuestra Vueltecita Ay Dios Mira la Demasiada Abierta No saliste Con impulso En el Nitro Game No ¿Por qué me haces eso? Ay viene el cucaracha No es un cucaracha Pero pues tiene El mismo color Que la cucaracha Ok Vamos a dar Aquí nuestra Vueltecita Aprovechando Lo que es nuestra Velocidad máxima Bro Bro No 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 Y eso nos regaló Automáticamente Lo que es la Vueltecita Pobrecito Se fue Y no Regreso Creo que ya estamos Utilizando Bueno Técnicamente aún Seguimos en los autos De bajo rango Autos de alto rango De clase S Yo diría que son autos Así como lo que es El 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 Conicet Jesco Lo que es El Bugachichirón El Bugatilaboy Turnua Ay Dios Mío Caraca Son vehículos Así de Altísimo Rango ¿Qué auto Podemos utilizar Ahorita? Pero es que Tengo autos Autos de clase S Pero ninguna Más de 4 Estrellas Eso es horrible Bueno Saben que Vámonos Una carrerita Con el Lamborghini Centenario Digo Ya estamos A estas alturas Y realmente No nos importa Perder puntos ¿Qué? ¿Qué? A ver Vente aquí Mi gatita Vente aquí Vente aquí Este es Este es Otro integrante De la familia Yo le digo Lanchita Porque está gordita Pero Ay Dios Mi favorita ¿Verdad? Di algo Ay No agarres el micrófono Y ahorita Si empezando Esta bella Carrerita Vamos ahorita Si mi hermoso Lamborghini Centenario Tú que eres Rey de clase S En Asphalt 8 Pero en Asphalt 9 Simplemente no das el tiro Porque le pusieron Como bajo rango Vamos a dar aquí Nuestra bella Vueltecita Pero la verdad Bajo rango No estamos haciendo Una competencia Bastante fiera Digo Ahorita estamos En segundo lugar Considerando Los otros vehículos Que están en clase S En serio Vamos en serio Estamos O sea Yo pienso Que por lo menos Vamos a terminar En cuarto lugar En cuarto lugar Cuarto lugar Para mí va a ser Primer lugar Con este vehiculito Ok De aquí tu hueldecita Bella hueldecita ¿Cómo es posible Que ese reguera No esté en primer lugar aún? Ok Vamos a dar aquí Nuestra bella hueldecita Ahí está Ahí la desgraciada La hamburgina No voy a tomar aquí Esa curva Le tengo miedo Le tengo muchísimo miedo A esa curvita Ok Vamos a ver aquí Nuestra bella hueldecita Vamos a ver aquí En serio Vamos a llegar En serio Vamos a llegar Vamos a ver aquí Vivo yo cochecito Vivo yo cochecito Ay Ya nos rebasó el desgraciado No, no importa No importa No importa Llegamos Llegamos ahorita Sí Tercer lugar El tercer lugar Con el inicial de clase S Vean nada más Esos rangos Y honestamente Para menos de un segundo De diferencia Les debería de dar vergüenza Vergüenza Les debería de dar Vámonos a la siguiente Carrerita Ferrari X, 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 K Haz tu magia Por favor Antes de que siga perdiendo Más de auroras Quiero aprovechar A decirle a todos ustedes Que si no están unidos Al Discord Yo les invito A que se unan al Discord Mediante la liga Que está aquí abajito En este hermoso Vireito Ok Vamos a empezar Ahorita Nuestra bella Carrerita Ahorita Siga rebasando A todos Porque tenemos Un auto Clase S Que tiene una aceleración Simplemente increíble Vamos a salir ahorita Con nuestra bella Un pocito de litro Ok Dando aquí nuestra bella Vueltecita Uy Ok Ok Y ahorita Si Uy Ni mal Esa vuelta Ni mal Esa vuelta Pero honestamente No salió todo bien Ah Ya no nos salió bien Nada Desgraciado Coche Coche Porque nos hiciste Perder Demasiada velocidad Ok Vamos a estar aquí Nuestra bella Vueltecita Aprovechando Lo que es El rebufito El rebufo Hace maravillas Para estos cochecitos De bajo rango Ok Vamos a estar aquí Nuestra bella Vueltecita Ok Prepararnos acá Salirita Colosal Hermosa Ahorita Si Bro Estamos en segundo lugar En serio En serio Estamos en segundo lugar Bro Y cuantos autos cochinos Vi que estaban en la línea De meta Creo que había incluso Un chirón Bueno Sea el auto Que sea Que nos habíamos Eso ya se debería De considerar Victoria automática Primer lugar Con un inicialcito De clases Ay Desgraciaron un coche Porque dice Ese saltito Ya viste De perder Demasiada velocidad Ok Vamos a ver aquí Nuestra bella Vueltecita Vamos a rebasar Ese desgraciado Guaira Bici En serio Vamos a llegar En lo que es Primer lugar Por lo menos Segundo lugar Vamos a ver Que es lo que podemos Hacer aquí En esta bella Vueltecita No El desgraciaron Cochecito Choque Bueno Honestamente Para nada mal Nada mal Nada mal Vean Y eso Ferrari XXK Bastante Bastante Excelente Ahorita si Vámonos Con esta Siguiente Carrerita Uy Un dios Lancer Esto va a estar Feo Uy En este Mapa Ok Hay una ligera Probabilidad De que No lleguemos En último lugar Vamos Ahorita si A dar Nuestra bella Inicita De carrerita Pero Ay Los desgraciados Coches De alta Velocidad En clase S ¿Por qué Más Es esto Game Vamos Vamos A ver Aquí nuestra Vueldecita Ahorita Le estamos Dando Chorre Velocidad A todos Los vehículos Que están Detrás De nosotros Ay Dios Mío Game ¿Por qué? ¿Por qué me parejas Con esos cochecitos? Yo nada más Quiero divertir Con cochecitos De bajo rango Pobre tus cochecitos De bajo rango De clase S Ay Empiezan a rebasar Todos Y ese creo que se estrelló Contra la pared Porque pasó junto a mí Y luego desaparecía Ok Vamos a ver aquí Salir 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 Aprovechar Lo que es nuestra Aceleración más cochina Nuestra aceleración más puerca Salir por acá Ok Salir por acá Vámonos Ahorita si para delantito Pero delantito Vamos a empezar a rebasar Los atoros Nuevamente Siempre digo Cuando estamos en primer lugar Con un cochecito De clase S En este ranguito Eso 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 Ya se debería de considerar Victoria automática Para nosotros No ¿Qué haces? FX XK ¿Por qué hiciste eso? Ya nos costaste la victoria Ok Segundo lugar Segundo lugar No Segundo lugar ¿Por qué? Oh Tercer lugar Aún así Tercer lugar Bro Y eso que se me bugue el auto Justo al final ¿Por qué no dieron vuelta Completa Ferrari X XK ¿Por qué me haces esto? Ok No deberá haber ningún problema Vámonos ahorita Sí A la siguiente carrerita Y esa vez esperemos llegar Bro La verdad Estamos haciéndolo bastante bien O sea Para estar utilizando autos Autos clase S inicial Estamos llegando en cuarto lugar Tercer lugar Frente a Bugatti Chirones Frente a A vehículos así De más de 450 kilómetros Por hora La verdad Esas son las manos Que nos están saliendo ahorita Vamos nuevamente Con nuestro hermoso Lamborghini Centenario Y esperemos no seguir sufriendo Bro Estoy subiendo De porquerías En puntitos de multijugador De lo que subiría manejando Mi Bugatti Chiron Eso está Ese está cochino La verdad Uy hay dos Bugatti Chirones Eso no me gusta Vamos a ver Que es lo que podemos hacer ahorita Con ese bello cochecito Ahorita sí Bello cochecito Clase S Vamos ahorita A salir a máxima velocidad Vamos desgraciado No me falles No me falles Ahorita Mi Lamborghini Centenario Ok Como digo Manejar autos de clase S Bajo rango Llegar en cuarto lugar Es una victoria Para nosotros Cuarto lugar Es nuestro primer lugar Vamos ahorita Sí A dar nuestra Bella vueltecita Llegando ahorita Sí Bello cochecito Vamos a rebasar aquí A rebasar A ver si es que podemos rebasar A muchos Vamos a rebasar a varios Bueno ahorita Y ese es Pintel En serio estamos Es lo que me sorprende a mí Bastante Es de que estamos En casi Así primercito Lugarcito Bueno Primer lugar Cuarto lugar Para adelante Este Con un auto bajo Rango de clase S O sea No entiendo No entiendo Cómo es posible Que estemos tan cerca De los demás jugadores Si es que Nuestro auto Es pero Infinitamente inferior A lo que normalmente Te encontrarías Digamos A estos rangos Ok Vamos a dar nuestra Vueltecita Llega 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 En serio Cuarto lugar Como había dicho Cuarto lugar Es nuestro primer lugar Bro Que hermoso Ay bello Ferrari XXK Este coche Está simplemente hermoso Pero le necesito Un bufeo fuerte Estaría genial Que entre actualizaciones Bufeen ciertos autos Y nerfeen ciertos autos Iniciales Para hacerlos así Competitivos En lo que son Altos rangos En clase S Porque bro Luego imagínate A alguien que se vuelve Muy bueno en el juego Y llega lo que es Ese multijugador Clase S Y simplemente No tiene No tiene ahí Lo que es Un buen auto Para competir Que feo está ¿No? Vamos a dar aquí Nuestro Ay Ok Bro Perdimos demasiada velocidad En ese En ese porquería Este Saltitos Que se dio Nuestro bello cochecito Acá Ay Dios mío Vamos Desgraciado FXXK Llega Lo que es La metita Llega Pero bien Porquería Cochecito Ok Vamos a dar aquí Nuestra bello Vueltecita Ahorita sí A llegar por acá Dando nuestra bella Vueltecita Y alimentándonos Del nitro Que están dejando Los demás cochecitos Ahorita sí A salir por acá Bello 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 XXK Ok Vamos a dar aquí Nuestra bello Vueltecita Vueltecita Otra vez Vueltecita Salir Ahorita sí Con nuestra bella Y ahorita sí Vamos a dar aquí Nuestro saltito Ok Perfecto Bro Creí que iba a chocar Creí que iba a chocar Desgraciado No No vamos a chocar No vamos a chocar Y en serio Vamos a llegar En lo que es El cuarto lugar Que como ya había dicho Cuarto lugar Es primer lugar Con autos de bajo rango Bastante excelente Bastante precioso Bellas carreritas Nuevamente estoy diciendo Para que tengas Un segundo de diferencia Yo que estoy manejando Mi Ferrari XXK Y tú que estás manejando Un Bucati Chiron Un Zenbo TS1 Para menos de un segundo De diferencia Debe darte vergüenza No manches Vamos a seguir Con nuestra bella carrerita En el bello multijugador Nos queda una gasolina De ambos autos Así que debemos De aprovecharlas bien Vamos a perder Nuestras últimas Dos neuronas Ahorita sí Empezando Esta bella carrerita Con nuestro bello Lamborghini Centenario Vamos a dar aquí Nuestro bello saltito Ok perfectísimo Vamos a dar aquí Nuevamente nuestro bello saltito Y ahí vienen Los desgraciados autos Rango alto de clases Empezar a rebasarnos Ay Dios mío Nuevamente Sigo por mi palabra Primer lugar Para nosotros Es el cuarto lugar Jajaja Dando aquí Nuestra bella vueltecita Ahorita sí Nuestro bello saltito No voy a tomar esa rama Porque le tengo miedo Gameblood con sus físicas locas Ay Dios mío Ahí vienen los desgraciados Coches de rango alto ¿Por qué me haces esto? Ay Ok vamos a salir aquí Tomar esa rampita Esperemos la tomemos bastante bien Ahorita sí A lo que es nuestro bello saltito Por acá Eso es Bro le estamos Estamos jugando bastante bien Muy excelente Para el tipo de competición Que nos están poniendo ahorita Realmente no estoy quejando En el absoluto Bro Se acaba de dar su giro Te aseguro Que no fue intencional Aquí Uy bro Le cuesta mucho girar A este coche Vamos ahorita sí A salir aquí Bella salidita Bella salidita En vuelta A lo que es Nuestra hermosa Metita Pues Oigan O sea Para 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 Los autos Que estamos utilizando Honestamente Nos está probando Lo que es un punto Puedes llegar A valoración 1800 Para arriba Utilizando iniciales De clase S Ok Y puedes mantenerte Creo que Tan 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 Bien Hora de sufrir Con estos Desgraciadas Cucarachas De volte Jugador Y ahorita sí Avanza aprovechando Lo único que tiene el Ferrari FXXK Que sí me encanta Para ti bastante Es lo que es aceleración Ya Lo demás No Vamos a ver Qué es lo que hacemos Por acá Vente aquí Cochecito Desgraciado Coche Vamos a ver Si es que podemos Recuperar Por lo menos Unos cuantos lugares A ver Vente Por aquí Vente Por aquí Veo Cochecito FXXK Vamos Ahorita sí Dar nuestra Vueldecita Y ahorita sí Para adelantito Para adelantito Sin miedito Alexis Se acaba de tomar Lo que es una ruta Mala Vamos a ver Si es que logramos Por lo menos No llegar en último lugar Ahí El manejo El manejo No es tan bueno El manejo No es tan bueno Como lo recuerdo Ok vamos a dar aquí Nuestra otra vueltecita Ok 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 Dando aquí Nuestra otra vueltecita Ay perdí demasiada velocidad Vamos a ver Si es que por lo menos Robamos aquí Unos cuantos lugarcitos Ya rebasamos Esa cucaracha Y ahorita sí A seguir A seguir avanzando Vamos por acá Vente por acá Vente por acá Vente por acá Vente por acá Eso es Como digo Cuarto lugar Es nuestro primer lugar Así que técnicamente Llegamos en segundo lugar Bastante Bastante excelente Ya no tengo gasolinas Y eso lo utilicé Para lo que es El evento del Speedtail Ok ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Será que recuperamos Un poquito de dignidad? Si Están las últimas carreras Vamos a gastar Lo que son nuestras gasolinas Del hermoso Bugatti Chidón Y luego ya A tomar un fuerte descanso Pero por favor Gable Ya te complací Con mi sufrimiento Manejando autos De bajo rango Mírame ahorita Ten piedad de mí Ahorita sí Empezar Esa bella carerita Con ese hermoso Bugatti Chidón Broder Siento Siento Ay mi vida Y ese con su Sin R1 Con su carita triste Broder Siento Siento que la voy a Manquear horrible Porque ya me acostumbré A manejar los autos Así de bajo rango Y ese que va Muchísima mayor velocidad La voy a La voy a La voy a regar La voy a regar Por así Regar en grande Ok vamos a dar aquí Nuestra bella Saltito ¿Cuántos Cuántos porquerías Coches hay allí? Ok vamos a dar aquí Nuestra bella vueltecita Bella vueltecita Broder Perdí demasiada velocidad Perdí demasiada velocidad No La manqué La manqué Jejeje Ok vamos a ver Si es que la recuperamos La recuperamos Ojalá que sí La recuperemos Broder Salte demasiado alto Ya la volví a manquear Ay 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 Ok 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 Estamos Ligeramente bien Estamos ligeramente bien Vamos a dar aquí Nuestra bella vueltecita Ok 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 Podemos Podemos Probablemente Tratar Rebasar aquí Vamos a ver Salir ahorita Con nuestro bella Impulsito de nitro Ok 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 En serio En serio En serio Vamos a robar El primer lugar Jajaja 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 Broder Como robamos El primer lugar Eso 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 no lo puedo creer Ay Dios Mío Mira HR En Es 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 A él Si lo Conozco No 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 Recuerdo Exactamente Quien Es así Su Nombre Real Pero Definitivamente Está en lo que es Mi servidor Jajaja Definitivamente Ahorita A ver Si es que Si es que La manqueo Me va a pinguear Y se va a burlar De mi Si es que No la manqueo Eh Quien sabe Cosas buenas Posiblemente sucedan Ahí está Ya le mandamos Nuestro bello Mollicito Ahorita Si a ver Que es lo que Vamos a hacer Aquí Vente por aquí Desgraciado Vente por aquí Desgraciado Ay Perdimos demasiada Velocidad Me lleva Me lleva Me lleva Ay Ay No hay No hay ningún problema No hay ningún problema Así que A ver No voy a tomar aquí Lo que es la velocidad Porque si le tengo Un poquito de miedo Un poquito de miedo Un poquito de miedo Vamos a dar aquí Un salgo de vueltecita Y ahorita Ya salí Para adelantito Uy No La regué Desgraciado Bugatti Chiron Jajaja ¿Por qué me haces esto? Jajaja La manqueamos Horrible Jajaja Y ahorita Ya se va a burlar Y hasta seguro Lo va a publicar En 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 Latinoamérica Ay Le gané A la Mega Jajaja Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me suceden Estos accidentes? ¿Qué Blop? ¿Qué Blop? Tantas cosas que hago buenas Por ti Para que me pagues Con esos Bugs Jajaja Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno Ni modo O sea Vamos a llegar A lo que es La metita Bella Metita Y ahorita Si a tragarnos Esos Menos Veinte Puntos Menos Veinte Ay Desgraciado Chiron ¿Por qué me haces esto? Ok No deberá haber ningún problema Vamos ahorita si a la última carrerita Con nuestro hermoso buguete Chironcito Bueno Ganemos o no ganemos Algo Que era claro Mi auto se ve mejor Que el de todos ellos Se ve precioso Se ve precioso Mi bugatito Chironcito Y la verdad Estoy orgulloso De ese cochecito Ahorita si por favor No la riegue Satmega Hay que llegar En lo que es Primercito Lugarcito Vamos ahorita si Aprovechando Lo que es la salida De nuestro nitrito Ok Vamos a tomar aquí La ruta De abajito Porque No tenemos La suficiente Eficiencia Necesito Para irnos Para la partecita De la arribita Ok Ok Perfecto 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 Ay Vamos a ver aquí Ahí está el pesonabilitado Ay Aprendimos La velocidad Ahí vienen ahí Los desgraciados De velocidad máxima El reguera Y el porquería Yesco 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 Ok Vamos a ver aquí Nuestra vea salidita Una salidita preciosa Ok Pobrecito Ese se acaba de estrellar Vamos a aprovechar Ese errorcito Para nuestra ventaja Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Ahorita si Ahorita si A ver si es que No, no voy a tomar esa rampa Siento, siento que la voy a regar Siento que la voy a regar Ok, ok Pero la verdad Bastante bien Bastante bien Vamos a ver aquí Nuestra vea Ay, no logramos robar Lo que es el primer lugar Si hubiera salido Con impulso de intro Si llegábamos Pero bueno La verdad Nada mal Nada mal Recuperamos los 20 puntos Bueno 19 puntos de los 20 Que perdimos en ese Aparatoso accidente De la carrera pasada Pero realmente No me quejo En lo absoluto Corrimos con vehículos De alta Llegamos de bajo rango En lo que es el multiguador Y no bajamos de liga Siempre nos mantuvimos En 1850 para arriba La verdad Eso yo lo considero Una grandiosa victoria Y pues bueno ¿Saben qué? Creo que eso es suficiente Sufrimiento por hoy Para que vean Que es medio posible Utilizar autors De bajo rango En clase S Multijugador Pero sin el coste De algunas neuronas Y lo que es un poco De salud mental Pero bueno Ya con eso Le vamos a dejar No olviden darle like A ese video Si es que les gustó Suscríbanse a lo que es A este bello canalcito Si es que quieren seguir Más contenidos de videojuegos En español Y pues nuevamente Ya ahorita si Les invito a que se unan A lo que es el hermoso Discord Que voy a dejar A lo que es la liga En la bella descripción Y ahorita si Sin más que decir Nos vemos Hasta La próxima ¡Suscríbete al canal!